Buenos días, rutas de mi país. Acá estamos en Montevideo por cargar un viaje hacia el interior. Acá estamos conversando un poco a ver en qué nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida en el manejo. Acá estamos llegando delante de la arena, viniendo desde el sur, desde el norte. Agarran Boulevard Ortigas, continuación hospital policial y acá tienen delante de la arena. Una de las grandes conquistas de nuestro país. Con espacio público, espacio para gimnasia, para todo. Y ahí estamos viendo, iniciando un nuevo día. Con esperanza que todo salga bien. Acá estamos nuevamente. Pensando en cómo podemos aportar mejor para nuestra sociedad, en la ruta principalmente. Que todo salga lindo, que seamos más prudentes en la hora de manejar, en la hora de rebasar, en las velocidades, en los puentes. Andamos en buenas máquinas, en buenos motores, pero a veces nos olvidamos de la vía, que es lo principal. Nuestras rutas nacionales están todas en reforma. Capaz que le tenemos que pedir a un ministerio de transporte, o que se cargue a esas partes, que nos controlen también más en la ruta. Tenemos controles en las ciudades, todos los controles en las ciudades, todos los controles en las ciudades. Todo el por todo lado. Pero en las rutas nacionales estamos solos. Hay una caminera, hay una policía que dirige, pero creemos que poco. Y los encargados de esas son las autoridades, tanto departamental como nacional. Todo aquel que mire ese video y que quiera suscribirse, toque la campanita ahí abajo y opine, que escriba, que me ayude y nos ayude, y se ayude a sí mismo. A cómo podemos aportar, qué granito de arena podemos aportar entre todos. Entre todos, dejen su sugerencia ahí abajo, toquen la campanita ahí, den like y escriban. Pónganse sus inquietudes también, sus ideas, cómo mejorar la vía en ruta y en el pueblo, en la ciudad. Bueno, yo les dejo, es un video medio corto, el que quiera deja su nombre abajo cuando suscribe en mi canal, rutas de mi país, rutas de mi país, Uruguay. Uruguay para todo el mundo. Suscríbanse ahí, dejen su opinión, su idea, sus inquietudes, y les estaremos mandando un saludo grande en el próximo video. Ah, en el próximo video les estaremos mandando un saludo. Suscríbanse ahí, dejen su nombre ahí, y den like. Si me gusta y aporte todo lo que podemos aportar, cada uno, no importa si son dos, tres palabras, todo sirve. Que tenemos que inculcar algo, tratar de mejorar la sociedad en el manejo, en el manejo, manejo vial. Algo tenemos que hacer entre todos. Así que buenos días, los dejo con el Antel Arena ahí. El que venga del interior puede venir acá a disfrutar de un buen evento, o tomar un mate en la plaza, acá en sus alrededores. Desde ya que tengan un buen día, y saludos para todos los que miran. Y vamos a aportar algo entre todos, algo vamos a mejorar.